Este es el verdadero convoy, tenemos la verdadera carga Estos días han sido de cargas excesivas Pero se ha pasado, se me ha pasado bastante bien en SnowRunner Bienvenidos familia nuevamente a Yaro Gaming TV Nos encontramos en SnowRunner, estamos en Wisconsin Y andamos con varias cargas de tronco Voy a estar explicándoles el por qué me estoy llevando tantos troncos En esta vuelta es para los que vayan empezando en Wisconsin Si estás empezando en Wisconsin lo más seguro de este video te va a servir So quédate que voy a estar explicando el por qué vamos a utilizar tantos troncos Vamos para allá Bueno ya arrancamos, ya nos ponemos en marcha Imagino que se estarán preguntando el por qué me llevé el bandy El bandy se comporta de una manera diferente cuando lleva cargas como tal Si quieren pueden cargar esta ruta que la van a necesitar Mientras voy explicando unas cositas que yo sé que les van a servir So, nada Si desean utilizar el bandy en cuestión a lo que es transportar tronco O sea, se comporta de una manera bastante extraña Es un poquito más estable Ya que el bandy tiende a moverse como si fuera un péndulo de lado a lado Y en ocasiones pues la gran mayoría del tiempo es un camión bastante inestable Casi siempre está volcado Déjame cambiar un momento el bandy Porque siento que... Exacto, tiene freno de mano O sea, yo considero que el bandy es un buen camión Pero tiende a volcarse mucho O sea, se volca demasiado Pero por lo que estoy viendo En cuestión a lo que es transportar tronco O sea, se comporta de una manera un poquito más eficaz Si se puede decir así Vamos a ir moviéndonos, vamos a ir desplazándonos Vamos a llevarnos estos troncos Nos dirigimos hacia el aserradero Si es que no entiendo por qué me están dropeando tanto los FPS Disculpen A veces el mismo... Como que el control se conecta y se desconecta Y me provoca como que ese pequeño lagueo Algo que el cabestrante Vamos a echar un poquito para atrás Para poder llevarnos el bandy Ok, ahora sí Nada, vamos a dirigirnos a nuestro objetivo O sea, me gusta marcar bastante bien la ruta Para eso de no perderme Vamos a ver si el bandy tiene la fuerza para jalar el asop Ya que va bastante pesado Pero no sé si se dan cuenta Como que no se tambalea tanto el de por sí Cuando tiene como que la flatbed Se tiende a remeniar mucho Y pues para ese tipo de lo que serían encargos O sea, como tablones de madera Cositas así No lo recomiendo Ya que se tiende como que a venir mucho de lado a lado Si han considerado usar el bandy No lo recomiendo en cuestión de lo que es ese tipo de entregas Nada, otra de las cositas que les quería decir Nos dirigimos al aserradero Ya que este... Vamos a ver, ¿qué está pasando? Talento Pues es que aquel tiene el freno de mano Vamos a ver Creo que sí Creo que tiene el freno de mano Está muy lento como para hacer Lo sabía Como para... Voy a poner el cabestrante de nuevo Supongo que ahora nos moveremos un poquito más rápido Si, ahora le tenía el freno... De mano puesto Un poco le reviento Un poco le reviento el camión O sea, nada Nos vamos a dirigir a la estación de madera Porque Si no me equivoco En esta estación de madera Para poder fabricar Las... Que serían los tablones de madera Vamos a necesitar troncos Y de hecho necesitamos esos troncos Para poder hacer, ¿verdad? Para que haga redundancia Los tablones de madera Porque nosotros tenemos que entregar Tenemos una entrega por acá Si no me equivoco Creo que está por aquí Mira, por aquí nosotros nos vamos a meter Pero aquí hay que hacer un puente Para poder agarrar esta ruta Si no me equivoco Esta ruta la que vamos a estar agarrando Si no es esa Creo que... O sea, pasamos este puente aquí Nos metemos por aquí Seguimos por acá Y vamos a entregar más o menos por esta área Espero haberme explicado bien Recuerda que si llegaste a este punto del video Recuerda dejarle like Que es bastante importante Me ayuda mucho, ¿verdad? Vencer el algoritmo Bienvenido a los nuevos también Que hay muchas personas nuevas Ya próximamente estaremos llegando a los 600 subscribers Que eso es algo bastante... O sea, bueno Por decirlo así O sea, vamos a ver Qué... Qué nos depara el futuro en este canal Déjame saber en los comentarios Qué tipo de camión Te gustaría ver en el futuro En el próximo video Si quieres que te mande un saludo también O sea, simplemente manifiestate en los comentarios Y déjame saber Qué te pareció este video O sea, continuamos O sea, el bandi Se está comportando bien Pero siento que le cuesta un poco mover el lazo Entonces vamos a tratar de mantenernos En movimiento Ya que veo que... Ok Creo que si lo pongo en low Él se mueve un poquito más Como que patina menos Pero... Lo que estoy viendo es que el consumo No tiene mucho... No tiene mucho diésel Y el consumo Al parecer es un poco alto Pero nada que no podamos arreglar Vamos a moverlo un poquito más rápido Con... ¿Verdad? Con el low high En caso de... También contamos con una buena reserva Es lo único que puedo decir del bandi Que cuenta con una buena reserva De... De lo que es... La diésel Creo que con eso compensa el hecho de que... Que no tiene tanta capacidad de... En el tanque Y que tiende a tener un alto consumo Pero... Con esa... Con ese reabastecimiento que tiene Creo que puedes... Pues te puedes defender bastante bien O sea, no considero que sea un camión tan malo Sino que pues hay que darle... Hay que tratar de darle un buen uso Para que destaque O sea, hay cosas que pues en ciertas áreas No... No destaca muy bien Por ejemplo como la... La Jeep La Wrangler Que es un DLC de pago Muchas personas no les gusta Y dicen que no... No sirve como... Como para transportar este... Ningún tipo de mercancía Lo cual que... No hace sentido Porque la Jeep Prácticamente Es para... Explorar So... Les dejo ese dato En caso de que si piensan Comprarse uno de los DLC O sea, de pago Como tal La Jeep Es tremendo... Tremendo explorador Tiene una autonomía Creo que... O sea, exploré todo el mapa Este mapa completo ¿Verdad? Esta sección la exploré completa Con la Jeep No sé si soltar ahora mismo el ASO Y seguir Pero no O sea... Vamos a ver si el Bandit Puede jalarlo Hasta ahora nos estamos Convertiendo bastante bien El ASO es tremendo camión So... No creo que vaya a tener problemas Para pasar por aquí Solo quedamos un poco pesados O sea... Creo que bastante pesados Los troncos pesan mucho Vamos a poner... Esto... Aquí Creo que el Bandit Va a ser prendido O sea... Es como dije Con cargas como estas Que... Lo que sería el peso Como que lo equilibra un poquito más Ya que el... Creo que el centro de gravedad Pues como que se estabiliza un poco Ya que el Bandit se tiende a... Como que entre el medio Ese medio que está ahí Que tiende a partirse Y como que... Se tambalea Y ahí es donde viene Lo que es ¿Verdad? Cuando te volcas So... Vamos bien hasta ahora No hemos tenido Ningún tipo de inconveniente Este mapa me está gustando mucho Eh... Creo que me recuerda mucho A Michigan So si les gustó Michigan Creo que... Puede que este mapa les guste A mí en lo personal No me gustó mucho Michigan Pero... Y no es que no me gustó Es que lo considero Que es muy tóxico Es muy grande El mapa Pero no es un mal mapa O sea Creo que es uno de los mapas Que no me disfrute Y... Y... Taimir O sea Creo que los mapas De barro son lo mismo Otra cosa Lo que sería Eh... Fui a... A ver la Imandra Eh... Busqué ciertas mejoras Creo que me faltan 5 mejoras Porque en Imandra Cuenta con 10 mejoras De las 10 tengo 5 Voy a tratar de buscar la otra Para tener todas las mejoras Y... Poder utilizar otros camiones Creo que tengo... Creo que hay un... Creo que es el Western Hay un... Hay un Western No sé El grande que te dan en Alaska No recuerdo Cual es la marca del camión Eh... Ya le conseguí lo que sería La suspensión alta Y la atracción total Que... Va de maravilloso Vamos a probar Vamos a estar probando Ese camión aquí A ver si lo podemos utilizar Para eso Ok Creo que... Creo que puede que suelte el Bandi Así que ver El Asof Para poder pasar un poco más rápido Ya que no me quiero quedar sin... Sin el líquido preciado Vamos a repostar Para que no baje tanto el tanque Repostamos Y continuamos ¿Ves? Es lo que estoy diciendo O sea El Bandi no se está comportando De esa manera tan... O sea Esos bandazos ¿Verdad? Como que en forma de péndulo Que hace tan raro O sea No lo está... No lo está haciendo O sea Si es para mover troncos Creo que... Si es a mediana distancia O si tiene una ruta En la cual puede Repostar bastante Es recomendable O sea El Bandi tiene buenos neumáticos O sea Como que Se mueve bastante bien No... No se queda tan atascado En lo que es el... ¿Verdad? Lo que es el barro O... ¿Verdad? Lo que es... En todo terreno Se mueve bastante bien Lo único malo que tiene el Bandi Es eso O sea Ese movimiento de péndulo que tiene Como si fuera un reloj viejo Vamos a verlo Ahí vamos Nuestro H enemigo Las piedras Eso es algo que no... No me está gustando este mapa La cantidad de piedra Este camión lo dejé por acá Porque lo vamos a estar utilizando Vamos a prender las luces Se está haciendo de noche Vamos a estar utilizando para... Mira, este también tiene buena reserva de... De combustible Eso se lo podemos utilizar Lo vamos a estar utilizando para mover los tablones de madera Que vamos a necesitar Ahora mismo... No me está marcando nada ¿Verdad? Tenemos troncos medianos Que los troncos medianos no los tenemos ahí Troncos largos Y cuatro tablones de madera Pero... Primero vamos a llevarnos La madera Para poder... Para poder... Hacer el puente Que seguimos que lo piden... Creo que... Ocho Vamos a ver Si esto... Sale como debe salir En esa situación el bandido ya se hubiera volcado hace rato Pero no lo hizo Creo que vamos bastante bien Aquí tenemos varios camiones que nos pueden utilizar Que podemos utilizar Ok Aquí es donde viene la cosa Abril Depósito Vamos a ver que podemos hacer aquí Troncos medianos Y troncos largos Nos dan cuatro Con un solo slot de tronco Lo que serían los troncos largos Vamos a... Fabricar No hay suficiente carga de depósito ¿Cómo que no? Ok Descargamos Y ahora aquí lo hacemos Ok, ok Entiendo, entiendo Ok ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos cuatro Entonces vamos a movernos Y nos vamos a desplazar a lo que sería el Azo Y creo que de una vez vamos a ir cargando Los troncos o los tablones Vamos a movernos para acá Andamos en el SICK Que es tremendo camión Vamos a... Uno aquí Otra acá Creo que... Acá Fíjate, no Creo que me exageré Si te dan... ¿Cuántos te he dado en esto? Se lo entiendo aquí O sea, te dan cuatro No sé Vamos a ver Nada, pero vamos... O sea, lo que podemos hacer es esto Ya que vamos a matar esto más rápido Creo que el contrato está aquí Vamos a iniciar el contrato Puente de madera Son ocho Son ocho Y ahí tenemos prácticamente cuatro Y... Fíjate Podemos... Vamos a ver si... Vamos a ver aquí ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un TATRA Creo que nos podemos llevar este TATRA Un poquito lento, pero Nos va a servir Porque ya si lo que hacemos es Nos llevamos este Y matamos Dos pájaros de un tiro A ver si podemos cargar desde aquí Para no tener que meternos hasta allá Porque el TATRA Creo que no tiene como que muchos giros El radio está un poquito malo Ok Uno aquí Uno aquí Ok, aquí tenemos los ocho Este video me está gustando Está siendo bastante interesante Espero que a ustedes también Si llegaste a este punto del video Recuerda darle like al video Que... Yo sé que... Yo sé que a ustedes les está gustando Yo sé que a ustedes si están aquí Les gusta el SnowRunner Sé que les gustan este tipo de cosas Que estamos haciendo Este tipo de interacción Ahora si nos fuimos Vamos bien, vamos bien Creo que... Creo que esto es lo que... Lo más que me gusta SnowRunner Este tipo de cosas así Vamos a pasar ese puente Creo que es... Vamos a seguir derecho Déjenme confirmar Para no... Para no poner un huevo Vamos a seguir derecho Nos vamos por aquí Y vamos a hacer este puente Que está aquí Así que vamos a ir moviendo Y antes de... Creo que voy a tener que sacar Ese ASOF que está ahí Porque está en el mismo medio Y no me va a dejar pasar Vamos a mover el ASOF primero Ajá Que no me deja Cosas de jugar en PC Y yo había dejado Este camión prendido So... Vamos a poner estos troncos por aquí Vamos a dejar el ASOF por aquí En esta esquinita Porque aquí no molesta Y vamos a... Vamos a detener el motor Y hacemos un cambio Antes de hacer el cambio Vamos a arrastrar el nene Y prenderlo aquí Ahora sí nos fuimos Vamos a hacer las entregas Correspondientes para hacer ese puente Ya saben familia Cuando lleguen a Wisconsin Van a necesitarle este... Troncos Por lo menos Con uno Pueden, ¿verdad? Hacer este... Este puente Pero si pueden cargar más Y dejarle este... Lo que es esa zona Bastante reabastecida Ya que Traer los troncos Es bastante tedioso Y creo que Lo que serían Las estaciones de madera Para cargar troncos Están bastante lejos Es recomendable Es recomendable Que la dejen Bastante reabastecida Así En caso de que Si necesitan Más talones de madera Necesitan cualquier Otro tipo de cosas Lo puedan ¿Verdad? Mover sin problema Ninguno Seguimos allá Vamos bastante rápido Se está moviendo Bastante rápido El CIC Ay, 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 ay No se vayan a volcar Se vayan a volcar Creo que se salieron Los tablones Allá atrás Creo que se movieron ¿Dónde es que yo Estoy mirando? Pero creo que Los tablones Se movieron Hay que verificar eso Venga, yo voy bien Quiero ver Eh, sí Pero no Voy bien Pero no A ver Yo voy a soltar aquí Los voy a pasar Uno por uno Por lo menos En esta zona Para que no No me dé problema Eso es lo que causa La noche En el snow running Vamos a CIC No te pongas Changuito Que tú Tú eres de los buenos Si al CIC Le está costando Bueno También lo tenía Ahí Tenía las revoluciones Altas Vamos a mover Vamos a ir moviendo Este Para poder En caso de que Si se quiere Que hay como que Trabado No pase Esa situación Vamos a aprender esto Que este Este camión Es el más luces Que tiene yo creo Pero deje de día Nos movemos lento Pero seguro Ahí vamos Creo que Aquí Me da para Bueno Vamos a ir un poquito Más para el frente Y ya sé que podemos Siempre pasa algo Cuando uno está grabando ¿Verdad? Y pues Tuve que atenderse En emergencia Pero lo encontramos aquí Se me hizo hasta de día Ahora estamos Arrastrando este El verdadero convoy Tenemos la verdadera carga Estos días han sido De Cargas excesivas Pero Se ha pasado Se me ha pasado Bastante bien En SnowRunner Eso Amor ya Si llegaste a este punto Del video Recuerda darle like Recuerda suscribirte Recuerda comentar Que es la manera Más fácil ¿Verdad? De Pensar el algoritmo Si me pueden ayudar Verla con eso Con lo que serían Los likes De comentar Me la van a poner Muy fácil Y voy a estar Muy agradecido Con ustedes De verdad De corazón Vamos a ver Como nos movemos En este En este tramito Aquí Este pedacito Ya te vamos Bastante bien El Tatra Me decepcionó En el último video O sea No les voy a mentir Me decepcionó Pensé que Que el Tatra Me iba Me iba a ayudar Más Pero no O sea Creo que Me decepcionó Bastante Ya estoy Necesitando Un poquito De De combustible Del líquido Preciado Pero estamos Bien Tempopa Nos estamos Moviendo Bastante bien Vamos Al trencito Tenemos Un tren Oye Ahí está El control Desconecta No sé Cada vez que el control Como que se desconecta Me laggea El juego Tengo que conseguir otro cable Porque de verdad Este está dando ya problemas Hace rato Bueno Nos encontramos Bien Tempopa Nos estamos Moviendo Bastante bien Creo que Ha sido una misión Asilosa Aquí tenemos Los trenes de madera Que vamos a necesitar Para formar ese puente Y poder cruzar Hasta allá Con los Troncos El Sik El Sik El Sik Y el Tadra Se ve bastante chulo Eso ahí Se ve bonito Bueno ya queda poco Solamente tenemos que cruzar Este puente Y Ya una vez Hagamos Este puente Podemos Hacer nuestra Entrega De De tronco Primero vamos A ver Que no se volque No reciba daño Por favor La carga Ahí atrás No tenemos grúa Cálmense Por favor Ok Gracias Bueno si Tenemos una grúa Ahí Tenemos una grúa Ahí Gracias a eso Tiene grúa Pero Nada No queremos Esos inconvenientes Aquí Ahí tenemos Que hacer Una Tenemos que Virar Por aquí Es soltar Creo que voy a Soltar Este El camión En caso De Para evitar El hecho De que nos Vayamos a volcar O cualquier cosa Tenemos una curva Media peligrosa Y ya después Nos moveremos Y haremos El puente Suave Suave Aquí si no me equivoco También había Antaponentes de madera Son edificios Que puedes Como que Prácticamente Desmontar Y Agarrar Lo que puedes hacer Es como demolerlo Y agarrar El material Restante Que queda ahí A veces son Vigas de metal A veces son Paletas De madera Así que vamos A proceder A construir Este puente Ahí tenemos Otro bandy Hemos sacado Muchos camiones En este Y hay cuatro Vamos a movernos Para lo que sería El Tatra Me ha encantado El video de hoy Yo espero que Ustedes también Ha sido bastante Para mi En persona Ha sido bastante dinámico Pero Si a eso ha gustado Recordad Dale like Si pueden ir viendo Con los likes Si pueden ir viendo Con eso Y con lo que es Suscribirse al canal Se lo voy a agradecer Un montón Este video se lo hago Con mucho corazón Les pongo mucho empeño A esto Me gustaría en el futuro Estar un poquito Más acá Verdad Estar como lo esculten Ahí en YouTube Pero Eso 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 vendrá Con el tiempo Por ahora Me gustaría llegar a la meta De los 600 Suscribers Deja ese like Vamos a ver si podemos llegar Por lo menos Nos pido 20 likes A este video A ver como Como se mueve Ah 2 3 Ahí está Ahí se hizo El puente de madera Ya está hecho Genial Que puente tan Maravilloso Tenemos ahora Un puentecito Vamos a cruzar Este camioncito Para acá A ver Vamos a dejarlo por aquí Bueno familia Creo que esto ha sido todo Por hoy De verdad Espero que el video Sea de su agrado Lo próximo que viene Son troncos medianos Vamos a Hacer este Este que viene ahora Este que están viendo Aquí arriba Lo vamos a estar haciendo Espero que este video Sea de su agrado Recuerda darle like Recuerda comentar Recuerda que esto Ya lo que es mi TV Se me cuidan Los quiero Y nos estamos leyendo En el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video